¡Saludos y bienvenidos a un enfrentamiento de cuartos de final que pinta la mar de interesante! Veremos cómo se desarrolla la vuelta después de una ida muy reñida. El resultado del partido anterior deparó una situación muy interesante. A los anfitriones no les hace falta la victoria, pero el margen del que gozan quizás no sea suficiente para detener el ímpetu con el que saldrán los jugadores rivales al terreno de juego. ¡Esto está que arde! Una imagen para quedarse pelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. El cuadro local espera acabar el trabajo de la ida y la afición quiere que además lo haga con buen juego, Julio. Pues sí, Carlos. Lógicamente se nota que en los locales reina un ambiente de confianza y no es para nada de extrañar después de conseguir lo que hicieron en el partido de ida. Pero que no se lo crean demasiado, que cuando un rival está tan desesperado te puedes encontrar con una o dos sorpresas. Lo hemos visto muchas veces. Vamos a tener muchas oportunidades de ver en el campo de qué pasta están hechos estos jugadores. ¡El partido está en juego! El Oporto llega a casa sano y salvo, a sabiendas de que hizo bien los deberes tras ganar en la ida. Por muy tentador que resulte tener la mente puesta en la semifinal deben recordar que todavía están en el ecuador de la eliminatoria y que 90 minutos de juego dan para mucho. Rakitic. Franco Vázquez. Balón en largo. Menuda birria de pase. El Sevilla trata de buscar esa chispa. Pase en profundidad a Ocampos. Felipe Anderson. Soy yo. El comienzo del partido está siendo, digamos, discreta. Será saque de banda. Se pega una galopada por la izquierda. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Uribe. Busca una buena jugada. Iván Marcano. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, ¿eh? Y ahora tiene en sus pies la pelota sobre el otro lado. Uribe. Y la juega el hueco. Busca la forma de pasar. Ya estoy viendo el disparo. Prepara el disparo. Gran intervención del guardameta. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Se saca ese cabezazo. El remate sale de Ciaro. Decide mandar hacia adelante. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. ¡Qué buen control! Y se encarga de poner el balón en la banda. Está hecho un mago del balón. Balón arriba. ¡Qué forma de irse! Tiene que volver atrás. Uribe. Esa acción peligrosa acaba en falta. El árbitro decide amonestarle verbalmente. El portero la manda lejos. ¡Qué buen balón adelante! ¡Qué buen balón adelante! Cortó el córner. La defensa se las está apañando muy bien. ¡Va a golpear! ¡Tiene que entrar! La juega atrás. Ese marcaje lo obligó a retrasar. La defensa rechaza el balón. ¡La cuelga! ¡Salta con potencia! ¡Ha puesto a prueba al portero! El mérito es el guardameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. ¡A duras penas! ¡Consiguió despejar! ¡Busca destino! ¡Qué habilidad! ¡Fuelga el pase! Oliver Torres. El Sevilla trata de crear juego. Los atacantes tenían varias opciones. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. La primera parte ha sido, la verdad, tediosa. Hay que decir las cosas que por ejemplo. Ha sido horrorosa. Aunque al menos han conseguido mantener el resultado de la ida. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. ¡Arranca ya el segundo tiempo! El Oporto debe de alegrarse con el juego que están desplegando sin duda. Y te digo una cosa. Parece que le tiene tomada la medida al partido. Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue a la minuto 60 o 70. Ahí ya sí me parece a mí que el público se va a empezar a poner nervioso. Y eso puede afectar bastante su dinámica. Grujic. El Oporto trata de buscar esa chispa. Felipe Anderson prefiere jugar en largo. ¡Qué bien la sacó! La controla Sergio Oliveira. Y la cuelga. ¡Y prueba uno! Se oyen los suspiros en la grada. Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. Oliver Torres. La juega en largo hacia el otro costado. ¡Eso es saque de banda! Sergio Oliveira. ¡Sí se reincorporan ahora a la retransmisión! ¡Les vamos a dar una buena noticia! ¡No se han perdido nada! ¡Despeja como puede! ¡Lucas Ocampos! ¡Se hace con ella! ¡Iván Macano! El de Sergio Oliveira. ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡La manda arriba! ¡Juegan por la banda! ¡Van a tener que insistir en ese tipo de jugada justo! ¡No le queda otra que apretar! ¡Te doy toda la razón, Carlos! ¡De lado a lado! ¡Juega hacia la otra banda! ¡Balón para arriba! ¡Un lance muy digno! ¡De los que hacen que ver fútbol merezca la pena! ¡Iván Macano! ¡Uribe! ¡Realiza una incursión por la derecha! ¡Uribe! ¡Eso parece falta! ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Y dispara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Por mi vida! ¡Qué bogazo! ¡Qué bogazo! ¡Una auténtica maravilla de gol! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Increíble! Este gol lo que supone es un mazazo tremendo para el rival, ¿eh? Porque si quieren remontar tienen que buscar la portería rival cuanto antes ¡Era imposible detener ese disparo! ¡Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño! Y así ha sido ¡Hay cambio por parte de los dos equipos! ¡Marcan el primer gol del partido! Rakitic ¡Una lección de juego combinativo! ¡Abre el campo! Rakitic ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Eso es saque lateral! Parece que tenemos un nuevo cambio Sergio Oliveira Abandona el campo después de una destacadísima actuación Ha jugado bastante bien con lo que el público quiere Tiene que estar yo creo que muy satisfecho ¡No! 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 Rakitic abre el juego a las bandas La centra El portero despía con seguridad el balón Oigan Joan Jordán. Uribe. El Oporto trata de crear juego. La recibe. La manda al centro. ¡Dispara! No había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Todo el trabajo termina con este premio. Ya están entre los cuatro semifinalistas. Ahora llega el momento de la verdad. Coméntanos cómo has visto el partido. Hoy la defensa yo creo de verdad que puede estar satisfecha porque no han concedido ni un solo gol. A partir de ahí era cuestión de esperar que la gente de arriba supiese acabar el trabajo. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. Muchas gracias, señor Martínez.